Bueno, vamos a hablar de transformación digital para periodistas. ¿Alguien ha oído ese concepto, transformación digital? ¿En general? Bueno, la idea es aterrizarlo a nosotros, a nuestra vida, y como no todos son periodistas, pues lo pueden adaptar a sus circunstancias o a su rol particular. Antes de arrancar, y voy a empezar a contabilizar mis... ¿34 minutos? ¿Sí? Bien, ya gané cuatro. Bueno, conozcámonos, como esto es un foro de innovación y vamos a hablar de transformación digital, me imagino que para todos será muy fácil sacar el celular o el portátil y escribir esa dirección, bit.li slash foro pi, con tal como el hashtag, F y la PILI en mayúsculas. Son dos preguntas que no se toman más de un minuto, así que vayan llenándolas, pero mientras tanto, conozcámonos un poquito. Ayer supe quiénes son periodistas, quiénes no son periodistas. Pero, me gustaría saber quiénes son fanáticos de lo digital o no. ¿Quiénes son nativos digitales? Muy bien. También los llaman millennials, ¿no? Por ahí. O ya generación Z, hay generación Z, no los veo. ¿Quiénes son migrantes digitales? Todos los demás somos migrantes digitales porque no nacimos en un mundo digital. ¿Y quiénes son renegados digitales? ¿Quiénes dicen, no, esos no están en un foro como este? Muy bien. Y a esos hay que traerlos. Bueno, mientras van llenando y vamos viendo después los resultados, que es este el formatico, son dos preguntas muy sencillas. Entonces, me presento, soy Mauricio Jaramillo Marín, periodista. Llevo 20 años y tres meses cubriendo tecnología. Y hace 10 me di cuenta de que estaba cubriendo cómo la tecnología estaba cambiando todo el mundo, todos los sectores. Y estaba yo haciendo el mismo periodismo del 97 y del 96. Así que empecé a pensar en cómo cambiar, el concepto de transformación digital no existía, pero me independicé, estoy montando proyectos, tengo ImpactoTIC, que es un medio de tecnología digital. Participé en libros como este de Guillermo Franco y el Nice Center de cómo escribir para la web en el 2008. Y tengo un proyecto que se llama Hangouts de Periodismo, una plataforma iberoamericana de más que todo, o sobre todo, de inspiración para periodistas, más que de capacitación. Allí cada semana periodistas relevantes de Latinoamérica y de España conversamos sobre diferentes temas. Vamos en el… bueno, en noviembre cumpliremos los cinco años. Estamos muy despacio para que coincida los cinco años con la edición 100. Así que la estaremos promoviendo y estas son algunas cifras de Hangouts de Periodismo. Muy bien. También hago parte, gracias a que con Hangouts de Periodismo he hecho súper contactos, conocí a Mish, conocí a Janine y soy el embajador de Sembra Media en Colombia. Sembra Media, Mish lo presentó ayer, pero me emociona porque es una plataforma que quiere ayudar a los emprendedores digitales latinoamericanos en periodismo a ser exitosos. Con formación, con una cantidad de oportunidades. Llevamos dos años, pero apenas estamos arrancando. Muy bien. Paso esto rápido y la invitación es a que tuiteen. Pueden compartir algo interesante que vean aquí, pueden criticar, pueden decir arroba Mauricio Jaramil, no sabe de lo que está hablando. Lo que quieran. Estamos en un mundo abierto, en un mundo digital y en el mundo en el que no tenemos todo el control como antes. Y arranquemos. ¿Han visto? Esta marca la conocen, la recuerdan. ¿Blogbuster? ¿Blogbuster en los...? Ah, listo. Bit.li. Tal cual, con las mayúsculas iguales. ¿Todos pudieron? ¿No han podido? Bueno. Ahí lo dejo un momento y voy a dejar aquí la... Me voy a salir un segundo de la pantalla del streaming para que nos quede por aquí los resultados en un momento. ¿No les funcionó? Sí, funcionó. Sí, con las mayúsculas tal como está escrito. Era eso, era eso. Y aquí están ya los resultados. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, ahí rompí el protocolo, me salí de la cámara. Pero la idea es ahorita más tarde ver los resultados de... Son solo dos preguntas. Ya muchos de ustedes lo pudieron hacer. Muy bien. ¿Blogbuster? ¿Blogbuster? ¿Blogbuster era en los noventas algo así como el Starbucks de hoy? Había un blockbuster en casi cada esquina de los Estados Unidos porque el video se alquilaba y se disfrutaba. Era por medio de cassettes, en formato beta o después VHS. ¿Blogbuster era poderoso? ¿Gigante? Y en el año 2000 llegó a las oficinas de Blockbuster un emprendedor llamado Red Hastings, diciéndoles, oigan, tengo una idea, en vez de que la gente llegue a las oficinas, a los almacenes de Blockbuster, que le llegue el DVD a la casa. Lo miraron raro, bueno, al tiempo después volvió y dijo, quiero venderles mi empresa Netflix a ustedes. Lo sacaron literalmente a patadas, se burlaron de él y miren lo que pasó. Eso fue en el año 2000 cuando lo rechazaron. En 2010, Blockbuster quebró. Y quebró literalmente por culpa de que Netflix sacudió las estructuras de ese negocio. Fue un disruptor digital y estamos hablando de hace mucho tiempo ya. Blockbuster, ensimismado en su grandeza, no advirtió todo lo que iba a pasar en esa industria. Y quebró. Miren las cifras de ingresos. Blockbuster, Netflix y en 2010, cuando ya internet se masificó, la banda ancha fue más popular en Estados Unidos. Acabó con Blockbuster literalmente. Eso es muy interesante, pero eso no pasó solo en esa industria, está pasando en todas. Y les voy a mostrar logos que seguramente ustedes conocen. Uber. Uber es hoy la empresa de transporte de taxis, entre comillas, más grande del mundo. Y no tiene un solo taxi en su inventario. Y cuando viajamos a cualquier lugar, así no nos guste tanto Uber, sabemos que Uber está. Si es una ciudad. Amazon y Alibaba son las empresas de comercio más grandes del mundo. Y Alibaba no tiene inventarios. Es China, no tiene inventarios. Y los de Amazon son muy pequeños. Rompen con el paradigma de que para vender hay que tener grandes inventarios. Airbnb es la empresa de hospedaje más grande del mundo y no tiene una sola habitación propia. Sacude el estado de cosas. Netflix, ya lo mencionamos. Y Netflix arrancó con DVDs, después se fue a lo digital. Y después Red Hastings dijo, es un muy buen ejemplo de disrupción digital y de transformarse a sí mismo. Dijo, o yo me vuelvo como HBO, o HBO se vuelve como yo y pierdo. Y ¿qué empezó a hacer? Producir series, producir películas, además de distribuirlas de otros. Y ha ganado todos los premios posibles con House of Cards y con una cantidad de series. WhatsApp, Skype, WeChat, son las plataformas que más estamos usando para hablar. Para hablar, no solo para mensajes, para hablar. Y no tienen una sola torre telefónica. Instagram es tal vez la plataforma de fotografía más grande del mundo y no vende una sola cámara. Yudacity y Coursera, ¿alguien ha hecho algún curso en estas plataformas? Bueno, no son enemigas y además es que estos no nacieron para acabar con otros, nacieron para sacudir y para satisfacer las crecientes exigencias de la gente. Yudacity y Coursera tienen Coursera, que es el más grande, 58 millones de usuarios, de estudiantes. La universidad más grande del mundo está en India y tiene, si no estoy mal, 4 millones de estudiantes. Y las grandes universidades de Estados Unidos, el MIT, tiene 11 mil. Otras tienen 30 mil. Así que la escalabilidad de lo digital es impresionante. Pero les pregunto, ¿esto nos ha afectado a nosotros en nuestro medio, periodismo, medios de comunicación? Facebook es la empresa de medios más grande del mundo y no genera un solo contenido propio, salvo los de su Quiénes Somos y sus blogs y las publicaciones de Mark Zuckerberg. Sacudió el estado de cosas. Los medios de comunicación andan todavía en Estados Unidos, en América, en Europa, en crisis. Nos arrodillamos ante lo que Facebook nos dice que hagamos, instant messages, instant articles y otras cosas, o nos imponemos y nos salimos de Facebook. Ninguno se ha atrevido. En otra época, algunos empresarios de medios decían, nos salimos de Google News, porque nos están robando, se están ganando toda la plata del mundo y nosotros somos los que trabajamos. Ninguno fue capaz de llenar un formulario de dos preguntas también para decir, sáquenme de Google News, porque en Europa y en Estados Unidos da mucho tráfico. Otro elemento de disrupción en nuestro entorno, YouTube. YouTube no solo es una plataforma en la que se consume más video hoy que en televisión, sino que surgieron nuevos generadores de contenidos que a algunos periodistas les duele, los youtubers. Y hay youtubers de todo, nos reímos, tenemos, vieron ayer el video de Daniel San Pedro Espina cuando se volvió youtuber, pero hay de todo. Es como decir los escritores de ciencia ficción, todos son buenos, no, hay basura, hay buenos, lo mismo con los youtubers, pero sacudió el estado de cosas, democratizó YouTube y democratizó Internet, la forma de generar contenidos y los youtubers son solo un ejemplo. Una sola cifra de qué ha pasado, miren los ingresos de publicidad de los medios impresos en Estados Unidos. En el año 2000 empezaron a ir en picada, las otras gráficas son lo que Google y lo que Facebook empezaron a crecer, frente a la industria tradicional de medios. Y les pregunto, yo no vine aquí a hablarles de cómo hacer la transformación de un medio de comunicación, la transformación digital, sino la transformación digital de nosotros los periodistas. Como periodistas, ¿sienten que hay algo que haya generado una disrupción en su día a día, en su trabajo diario o en lo que necesitan? Dos valientes que me aporten alguna idea. Bueno, muchas, lo que pasa es que no hay una empresa como un Netflix que nos llegue, porque no somos además un gigante como Blockbuster. Pero, veamos, ¿quiénes son nuestros disruptores? No periodistas que están haciendo contenidos de valor. Mr. Chip, un español que no es periodista, creo que es ingeniero, fanático de las estadísticas del fútbol, llegó y en Twitter empezó a compartirlas. En el mundial pasado se volvió una celebridad mundial. Hoy lo invitan de Fox, de CNN, de canales de España, a que hable de fútbol, pero específicamente sus estadísticas. Es un apasionado. Otro ejemplo, juez central, un muchacho colombiano que tampoco es periodista, hasta donde sé, y que con sus publicaciones de Instagram engancha fácilmente a 14 mil personas para que comenten y para que participen o compartan sus publicaciones en Facebook o en Twitter. Ejemplos de cómo periodistas, que sí son periodistas, empiezan a hacer cosas raras. Carolina Guerrero, colombiana, en Estados Unidos no encontraba un medio en el que pudiera hacer el periodismo que quería. ¿Qué hizo? Creó un podcast. Hace unos años, cuando todavía el podcast no estaba de moda, y hoy en día tienen más de 4 millones de reproducciones cada transmisión de su podcast, de radioambulante. Panama Papers, aquí no es un disruptor, pero es periodistas que empiezan a aprovechar todas las tecnologías, las posibilidades que el nuevo mundo digital habilita. 300 periodistas de más o menos 90 organizaciones de medios se unieron a hacer una investigación. En otra época era imposible, ¿por qué? Porque la mentalidad era, somos dos periodistas alemanes, encontramos esto como surgió, tenemos la noticia que nos va a hacer famosos, y dos periodistas alemanes destaparán tres escándalos. No, ellos dijeron, tres casos puntuales, ellos dijeron, abrámoslo, y una asociación de periodistas se unió, convocó 300 periodistas y lograron Panama Papers, que todavía tienen mucha información por liberar o por analizarse. Pictoline, ¿alguien conoce Pictoline? Bueno, es un medio creado por un diseñador, esto es disrupción, a veces como periodista digo, pero ¿por qué no se me ocurrió antes tan fácil? Pictoline, vamos a ver si se puede ver el... Sí, es un medio de un diseñador que tiene dos formatos simples, un GIF diario de noticias y un cómic que explica una noticia de actualidad o algo histórico, y con esos dos formatos, Pictoline ya ganó un premio mundial de engagement, como se dice en inglés, y es un medio que engancha muchísimo a sus audiencias, le ganó a todos los demás medios, incluidos los tradicionales. Así que, sin ser periodista, logró un medio de este tipo. Otro ejemplo, revista Emprende o Emprende, un medio colombiano que no tiene periodistas y que no fue creado por periodistas, y que hoy tiene siete modelos de negocio, lo tuvimos en nuestro estudio de punto de inflexión, siete formas de recibir ingresos, y la que menos genera ingresos es publicidad. Eso ya es disruptivo cuando en los medios siempre ha sido la publicidad, la gallina de los huevos de oro, y después que la publicidad se cayó, pues no hubo gallina. ¿Cómo? Bueno, aquí se me va la media hora, pero consultorías, estudios, eventos de emprendimiento, ningún medio en Colombia está en la movida del emprendimiento digital como este medio. Ni siquiera los medios especializados en tecnología, hechos por periodistas. El gato y la caja, aquí Mish es fanática de este medio, es hecho por científicos. No es periodismo científico hecho por periodistas, sino por científicos que dijeron, no vemos dónde generar estos contenidos que queremos, y hacen un periodismo científico interesante. Otros disruptores de nuestro trabajo, dejamos de ser el intermediario entre la fuente y la audiencia. Las redes sociales se convirtieron en un desintermediador. Los artistas anuncian que nacieron sus hijos y no tienen que darle la exclusiva a la revista de moda. Por ejemplo, aquí Michael Fell se casó y lo que hizo fue publicarlas en Instagram o en alguna otra plataforma, no tuvo que hacer ni rueda de prensa ni nada de esto. Más cosas que están pasando. Ayer hablábamos de la inteligencia artificial. Hay plataformas que empiezan a facilitar la escritura de contenidos por parte de bots o por parte de software, de máquinas. Entonces, esta, por ejemplo, promete producir miles de artículos en muy corto tiempo. Una redacción no puede tener miles de periodistas, pero puede tener una solución de estas y generar miles de artículos. Está bien generar mucho contenido para generar más tráfico. Soy contrario a esa idea, pero el software lo permite. Los bots también son oportunidades, representan amenazas, pero ayer lo decíamos. Sí, hay campos en los que podemos dedicarnos. Y si nos transformamos digitalmente, seguramente vamos a encontrar oportunidades. Quiero que hagamos este corto video. ¿Alguien conoce quién es? Fanáticas. Mientras tantas familias en Etiopía sobreviven con un dólar. Te odio. Un reportaje de Vice muestra al presidente Mujica fumando marihuana. Uy, qué maldote. Vice, ya no tenemos 17 años. Cancela Juan Gabriel presentaciones por problemas en el pulmón. Coincidencia. Arranca la camisa de Zac Efron en los premios MTV, pero siguen sin arrancarlo. Desde adentro del clóset. Y miles de mexicanos regresan de Coachella. El mejor acto, un bloque de videos para que la gente se tomara selfies. Es mejor. Y son chumenteros y esto. Esto es el pulso de la república. Estúpits, yo siempre he tenido un sueño para México. Un sueño de igualdad y de justicia. Un sueño en el que todas las empresas compitan transparentemente entre ellas. En el que podamos usar una amplia gama de servicios de calidad. Y además un sueño en el que todos los viernes lluevan whisky con gel. ¿Y qué más quisiera yo que viviéramos en un México donde la velocidad de internet promedio es de 22.1 megabytes como en Corea del Sur? Y no de 3.9 como es ahorita. Un México en el que la primer palabra de nuestra niñez no sea Buffering. Un país en el que los costos de telefonía e internet no sean uno de los más caros de la OCDE. Pero ese sería un país en el que no existiría el segundo hombre más rico y en ese mundo no quiero vivir. Y es que es un orgullo que el segundo hombre más rico del mundo sea mexicano. Es casi el equivalente a ganar el subcampeonato en Valer Verde. Y es que yo cada vez que voy a Telcel y pago mi factura, a Telmex y pago mi internet, o a Samuels y pido unos ricos molletitos con su juguito y su tortita, o más 15 pesos más una cerveza. No estoy pensando que pago precios excesivos. No, estoy pensando en México. Mi México. Su México. Tú sabes quién es. Estoy pensando en el legado que le estoy dejando a mis hijos. Que aún no existen. Pero cabrones. Porque cada vez que se duerman y yo les lea nuestro recibo Telmex y les muestre una fotografía de Carlos Slim, les diga con mucho orgullo, mira mi hijo, este es el patrón de México. No nos trata de la verga, pero es muy mexicano. Y todo esto viene a colación porque todo este tiempo que hemos luchado y pagado se puede venir abajo por la reforma a las telecomunicaciones. Este demoníaco invento de los comunistas reptilianos. Aquí nos podríamos quedar viendo toda la emisión porque está entretenido. En algunos escenarios en los que he presentado, muy académicos, el decano mira como con... Levante la mano el que como periodista saludaría de estúpidos a su audiencia, como dice el estúpido. Ricardo. Muy bien. Uno. ¿Quién captó el chiste del buffering? ¿Oyeron que la primera palabra no sea buffering? Aquí los supermillennials, los demás no entendieron de qué está hablando. Buffering es el circulito cuando la conexión está lenta en YouTube o en cualquier otra plataforma y sigue y sigue y sigue y no arranca el video. Ese es el buffering. Cuando la conexión es mala es el buffering. Nos da unas lecciones. A algunos les gusta, a otros no les gusta. A otros dicen, eso no es periodismo. ¿Cómo dice groserías? ¿Cómo le mete que el whisky y la cerveza? Pero entendió lo digital. No es periodista. Era un, creo que también un ingeniero frustrado, aburrido y en Twitter le empezó a ir bien con comentarios políticos y otra persona le dijo, venga, llevemos lo suyo de Twitter a YouTube y se volvió un YouTuber periodístico. No lo he podido tener en Hangouts de Periodismo. Es una estrella más difícil que el director del país que lo hemos tenido y otros grandes del periodismo iberoamericano. Pero, ¿qué tiene de interesante? Entendió segmentación. Va a unas audiencias específicas. Los milenials. Va a una audiencia específica. Los mexicanos. Y por eso algunos chistes locales no se entienden. Es chistoso, pero a la vez es un poco irreverente. Y lo interesante, está en una plataforma digital que le da total libertad. Hoy tiene un programa en HBO, ya le ofrecieron y lo aceptó, pero llevaban proponiéndole en Televisa y en canales mexicanos. Y él decía, no, porque no tengo la libertad que puedo tener acá. ¿Cuántos periodistas mexicanos pueden hablar de Carlos S. límites en mascarar algunas de sus prácticas de negocios? No sé. No sé. Pero él se atrevió. Y, obviamente, con cierto rigor periodístico. La forma es muy relajada, pero no ha habido ninguna rectificación ni nada de eso. Pero es un buen ejemplo. ¿Y qué nos queda ante todos estos disruptores y muchos otros que por tiempo no incluí? Llorar. Lo he visto. En mi época de estudiante, mis amigas decían, ¿cómo así? Estudiamos cuatro años y en el reinado de Cartagena en un mes se gradúan todas las presentadoras del país. Esas eran las lágrimas de esa época. Hoy no se necesita ser una reina. Hoy una niña de 15 años, y son casos reales, le gusta la moda, hace un buen blog y un buen canal de YouTube y viaja por Europa cubriendo estos temas y sin ser periodista de carrera. Así que, nos puede quedar llorar o nos puede quedar transformarnos digitalmente. Ese es el desafío. Bienvenidos al caos, bienvenidos a un mundo en el que no tenemos control sobre las audiencias como antes, en el que las audiencias nos critican, nos lapidan si hacemos algo mal, pero es muy divertido si lo asumimos de esa manera. Esto lo decía Jesús Martín Barbero en un panel en el que coincidimos. Y bueno, el tiempo está volando, me estoy preocupando, pero ¿qué es la transformación digital? Básicamente, en este foro de innovación hemos hablado de innovación, pero hay dos tipos de innovación, la innovación incremental, la que agrega algo novedoso, la que suma y la que sacude, la que rompe las cosas, la innovación radical, la disruptiva, esa es la transformación. Entonces, un mensaje, podemos quedarnos esperando a que nos sacudan todas estas cosas que mencionaron o que llegue otra cosa que no sabemos que existe y nos rompa el estado de cosas y nos saque de la zona de confort o que nosotros mismos nos salgamos de esa zona de confort y empecemos a sacudirnos y a sacudir a otros, a disruptar como se dice correctamente, gramaticalmente. Cinco pautas clave para transformarnos digitalmente. Hay muchas más pero lo traté de resumir en estas cinco y voy muy rápido. Primero, habilidades o competencias digitales. Sin competencias digitales es difícil que nos transformemos digitalmente. Quiere decir que tenemos que desarrollar software y que ser expertos en utilizar los dispositivos. No, pero sí, primero, perder el miedo, probar, experimentar y segundo, prepararnos. ¿Cuáles son esas competencias? Me gusta usar siempre este modelo del DQ Project, del cociente digital y son ocho competencias. Vamos a verlas muy rápido. Identidad digital. No voy a leer todas las preguntas porque no nos rendiría el tiempo. Igual en la presentación que les compartiré estarán todas. Pero váyanse haciendo algunas de esas preguntas. ¿Están contentos con su identidad digital? ¿Quisieran tener otra presencia más sólida? ¿Se consideran ciudadanos digitales? ¿Aprovechan, pagan los impuestos en línea, hacen esas cosas o todavía hacen las cosas de manera analógica? Derechos digitales. ¿Saben cuándo una foto, lo decía ayer Juan Manuel en la parte de Google Imágenes, cuándo una foto pueden usarla y cuándo no? ¿Saben proteger lo que ustedes publican para que no los plagien? Muy bien. Otra, alfabetismo. Esta es fundamental. Bueno, todas las ocho. Tienen habilidades en el uso de los dispositivos de cómputo. En la generación anterior a la mía, la de mi mamá, nacieron en la generación analógica y si le daban la vuelta a la perilla un poquito más fuerte, se quedaban con ella. Ese es el miedo que muchos analógicos le tienen a la tecnología. Si presiono esto, ¿qué va a pasar? No, en lo digital las cosas se arreglan. Es muy difícil que un dispositivo esto se dañe, pero muchas veces es el temor más que la dificultad. Dicen, no, 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 es que no lo entiendo, no, es que la mente los ha bloqueado porque les da miedo. Perder el miedo. Y esto no solo para los analógicos de otra era, también jóvenes que están en Facebook, que hacen WhatsApp, pero que no hacen otras cosas que pueden ser mucho más productivas. distinguir entre una noticia falsa y una real, eso hace parte del alfabetismo, del conocimiento digital. Habilidades, saber herramientas. En 2009, antes de Juan Manuel, yo hice talleres de Google aquí en Buenos Aires y enseñaba, les preguntaba, una pregunta que les voy a hacer a ustedes muy sencilla, ¿saben buscar en Google? ¿Saben? Aquí están dudosos, pero normal es que pregunta tan tonta y todos levantan la mano y después les hago, hagan esta búsqueda y quedan locos. Eso era en 2009 y hoy todavía diría que el 75% de los periodistas de Latinoamérica no sabe buscar en Google, no sabe hacer búsquedas avanzadas. Google es tan bueno que si no sabemos buscar, lo encuentra, encuentra algo, pero cuando son búsquedas difíciles, ahí necesitamos tener esas habilidades. Hoy sigue vigente y recomendación. Aprovechen todas las herramientas de Google como periodistas, pero eso solo es un ejemplo. Periodismo de datos, visualización, hay muchos campos en los que no tenemos que ser expertos, pero sí, por lo menos entender, por lo menos que si estamos en un equipo periodístico y llega alguien y nos dice esa visualización o esto no se puede hacer, digamos, no, momento, yo no sé hacerlo, pero sé que se puede hacer. Eso es parte del alfabetismo digital. Distinguir la ficción de la realidad con las noticias falsas, los bulos, es un reto, es un reto para toda la sociedad, para las plataformas, para los medios, pero para nosotros como periodistas. Cuando estoy en un grupo de WhatsApp de mis amigos del colegio, yo soy el aguafiestas, les daño todas las noticias falsas, pero estoy en uno de mis amigos de la universidad que son periodistas o comunicadores y les pasa, no nos debe pasar como periodistas, debemos por lo menos entender cómo podemos sospechar o cómo podemos prevenir ser engañados. Entonces, es importante esta frase de Einstein. Muy bien, comunicación digital, esto lo voy a pasar más rápido, habilidades de comunicarnos, algunos nos vamos al extremo de que ya no nos gusta hablar por teléfono, sino que tiene que ser, pero no digo que se vayan al extremo, pero es poder utilizar las plataformas para comunicarnos. Muchas veces las personas dicen no, estoy de viaje y es imposible hablar como si tocara usar el discado directo internacional, increíble. Inteligencia emocional digital, esto es clave, no es solo intelectual, es emocional. Nos afecta que como periodistas que algún lector diga pseudo periodista, eso no es así y entonces lo bloqueamos o lo insultamos, eso pasa y pasa con periodistas famosos, ¿por qué? Porque no han entendido que el mundo cambió, que el periodismo cambió, que las audiencias se transformaron y que debemos transformarnos. Sabemos hasta dónde puede llegar una broma digital, identificamos cuándo es una broma porque hay una carita, un emoticón o un emoji o era en serio, etcétera. Seguridad informática, clave, cómo proteger los equipos, cómo proteger la información, es importante, mantener actualizados los equipos, miren todo lo que pasó con WannaCry, con todas las amenazas crecientes digitales. Pero además de la seguridad informática, está la seguridad digital, porque podemos tener amenazas a nuestra integridad, a nuestra familia, a nuestra privacidad, si no entendemos cómo prevenirlas y sobre todo, si no entendemos que las buenas prácticas digitales son importantes. Autocontrol digital, aquí hago la confesión, es lo que más, de estas ocho habilidades, creo que es en la que más necesito apoyo, porque es difícil, soy de los que todavía lo último que hacen en la noche es mirar algún tweet o algún correo y también en la mañana es de lo primero que hago. Cuando llego a un hotel como aquí, no digo, hay agua, no, que haya wifi, por favor. Entonces sí, a veces se me va la mano un poco, pero es importante entenderlo. Para nosotros, digamos que ya no es tan grave, pero pues una adicción es una adicción, no es mi caso, pero para un muchacho de 12 años o de 14 años esto puede generar problemas sociales de salud y bueno, mucho más allá. Ese era el primer punto y ya se nos está acabando el tiempo así que voy a acelerar. El primer punto era capacidades digitales, habilidades digitales. El segundo es tal vez más importante, cambio cultural. Si no cambiamos nuestra forma de pensar hacia lo digital, va a ser difícil que de verdad hagamos un cambio y que nos transformemos. Peter Drucker, bueno, no exactamente Peter Drucker, se lo atribuyeron a él, dijo, la cultura se come la estrategia al desayuno. Es decir, podemos tener la super estrategia digital de transformación en nuestro medio o podemos empezar a hacer cursos para aprender software y aprender todas estas ocho características o ocho elementos del cociente intelectual o del cociente digital, pero si no entendemos qué es que es importante, qué es clave, qué es fundamental lo digital, no hacemos nada. Yo le agregué a la frase diciendo que podemos dominar la tecnología, podemos tener la super estrategia, podemos tener asesores, pero si no tenemos la cultura digital de entender lo digital, no se logra mucho. Lo compartían en una maestría de periodismo digital y los estudiantes no leían blogs, algunos no estaban en redes sociales, esto lo hablo de hace tres, cuatro años, si no respiramos lo digital, si no entendemos lo importante de lo digital, si no valoramos diferente a las audiencias que son distintas de las de los medios tradicionales, probablemente lo demás sea insuficiente. Esta frase no tiene dueño, porque fue de una conferencia y no recuerdo quién fue el que la dio, pero le tomé la foto, si usan tecnología del siglo XXI con mentalidad del siglo XX, estamos perdidos. hace un poco tiempo creé un hashtag que son analógicos para reírme un poco, criticar constructivamente a un banco que es global y que le exige a uno hacer cosas con Internet Explorer. Son analógicos, usan tecnología de hoy, pero culturalmente están en los noventas o en los ochentas o en la edad de piedra. Reflexión, transformación digital y ya lo hemos visto, no es tecnología, para eso están los ingenieros, están otros profesionales, no necesitamos volvernos expertos en tecnología, si somos expertos fantástico, pero no es la obligación, es el cambio cultural, el cambio en las empresas pues ya es de modelo de negocio habilitado por la tecnología. Muy bien, detalles del cambio cultural, trabajo en equipo, siempre se trabajó en equipo en periodismo, pero antes en muchos casos podíamos ser islas y no pasaba nada, hoy en día si no somos colaborativos, nos perdemos de una cantidad de oportunidades como por ejemplo lo de Panama Papers, miren este ejemplo interesante, ay no hay sonido, se dañó el sonido, voy a devolverlo, ahora sí. ¿Qué creen que pasó en redes sociales? con Castalia, una periodista panameña que está en Bogotá cubriendo lo del batimóvil, ¿qué creen? ¿qué pasó? Se viralizó, muy bien, ¿qué más pudo pasar? ¿qué sospechan que le pasa a un periodista cuando comete un error de esos? Memes, videos, ¿la insultaron o la felicitaron? Burlas, insultos, ¿qué habrían hecho ustedes? dos valientes que me digan qué habrían hecho si les pasara algo así. Tú misma crearías el hashtag batimóvil, muy bien, aquí, porque ustedes están en un foro de innovación, ¿saben qué hacen los periodistas, sobre todo los famosos, los que tienen todavía el ego de los periodistas del siglo pasado? ¿lo borra o bloquea a los que creen memes? Bueno, miren lo que hizo ella. Avenida Nacional por donde se espera pase el Papa Francisco, en el batimóvil, en el batimóvil. Yo no sé si Castalia, ya la sigo, además se ganó una cantidad de seguidores, miren el tweet, sea una gran periodista o está empezando, no la conocía, pero entiende lo digital, entiende lo digital y el ego lo dejó un poquito más allá, más guardadito y entiende que las audiencias juegan, no creo el hashtag batimóvil, pero estuvo cerca y seguro y a partir de eso lo que se ha ganado son elogios, ah, reírse de uno mismo es bueno, eso un periodista famoso tal vez no lo habría hecho, un periodista famoso no transformado digitalmente. Muy bien, hablar de dinero sin miedo, este es un punto que me ha costado, que Janine, Mish me han ayudado porque uno como periodista como que hablar de dinero eso se siente uno culpable, hay que un poco cambiar la mente, hay que cambiar la mente. El centro es la audiencia, cuando se habla de transformación digital originalmente en el mundo empresarial se dice es volcarnos a los clientes, en nuestro caso es volver a los orígenes y es la audiencia es lo principal, no es mi editor, no es el dueño del medio que quiere más tráfico es cómo satisfago mejor a las audiencias, ese es el desafío y no es nada nuevo, es volver a los orígenes, volver a los principios. Menos olfato y más métricas, fíjense que no digo no olfato, menos. Históricamente los editores, los directores tomaron decisiones editoriales por su experiencia, por su conocimiento, a veces buena, a veces malo, pero hoy tenemos las métricas, hoy no deberíamos inventar si sabemos que los lunes a las 7 de la mañana siempre el tráfico se incrementa, pues a esa hora publicamos lo más importante, etcétera, se toman decisiones con métricas. Otro elemento clave de la cultura, de ese cambio cultural, vivir en beta permanente, en todas las industrias pasa, pero en esta también, es no todo está terminado, estamos creando un medio, bueno, todavía podemos mejorarlo, todavía podemos cambiarlo, esto viene en el mundo del software, pero debemos traerlo incluso a nuestra vida, a nuestras prácticas del día a día. Crear marca personal, aquí hay conflictos, yo por ejemplo hasta 2008 trabajé en La Sombra, tal vez creo que era el que más trabajaba en mis redacciones, pero los dueños no se enteraban, no me importaba, pero me di cuenta de que es importante y más en este mundo digital, por lo menos que se conozca qué estamos haciendo, tercer punto de los puntos clave, y les comparto estas dos imágenes, ¿quiénes tienen perfil en LinkedIn? Muy bien, no sé si sea bueno lo de la izquierda, entonces un gerente dice, amplifica, le da un poco más de realce a todo lo que hace, pero es importante estar en LinkedIn, es un elemento clave para nosotros como periodistas y para muchas otras profesiones, pero aquí sí les quiero preguntar, ¿cuál conejo tiene la razón? ¿cuál conejo lo está haciendo bien? El de la derecha, alcen la mano los que creen que el de la derecha tiene la razón, depende, bueno, ya ahí como que no todo es blanco o negro, ¿quiénes creen que el de la izquierda tiene la razón? ¿y los demás? ¿están dormidos? ¿están distraídos? ¿quién tiene la razón? El de la derecha, el conejito que tiene unas grandes ramas, bueno, yo no tengo la verdad revelada, les doy mi humilde interpretación, el conejito de la izquierda tiene raíces, tiene una gran zanahoria, ha estudiado, hace un gran periodismo, pero lo conocen en su medio y la mamá y la esposa y los hijos, y entonces eso no está mal, de hecho, creo, creería o quisiera creer que yo era así hasta 2008, pero ¿qué pasaba? Si algún otro medio necesitaba un gran periodista, no se enteraba, si necesitaban un conferencista, lo buscaban y no lo hallaban, ¿y qué pasa con el de la derecha? Todo el mundo lo conoce, pero tan pronto lo conoce un poquito más, dice, vendedor de humo, ¿cuál es el mundo ideal entonces? Tal vez un punto intermedio, poder crear una marca personal que visibilice lo que somos capaces de hacer, lo que tal vez hemos logrado, lo que queremos y lo que soñamos, entonces la marca personal no es dibujarnos una hamburguesa como la de la izquierda deliciosa si no tenemos carne o un buen pan, sino tratar de construir esa buena hamburguesa para después sí promoverla, es equilibrio, entonces marca personal cuando les digan no, hay que crear un perfil en Wikipedia y que alguien le cree un perfil en Wikipedia, no, llegará el momento en que alguien cree el perfil de Wikipedia si hemos hecho las cosas bien. Un punto importante de la marca personal, esta es una periodista que yo admiro muchísimo, Yolanda Ruiz de mis favoritas en Colombia, pero la tengo aquí como ejemplo de cómo todavía en su arroba de Twitter usa el RCN, cuando yo trabajaba en el tiempo, mi presentación era Mauricio Jaramillo del tiempo, porque los grandes medios le dan a uno, le abren las puertas, le ponen el tapete rojo, sí, sigue pasando y si trabajan en un medio muy reconocido pues no tienen por qué negarlo, al contrario, pero las cosas están cambiando, la marca personal empieza a ser muy importante, no porque el periodista no se sienta parte del medio, sino porque al contrario, creando una marca personal le suma al medio y ese fue un ejemplo que encontré de Patricia Yaniot, que era arroba Patricia Yaniot CNN y preparando una conferencia sobre un tema parecido, la busqué para sacar la captura que después me tocó encontrar a Yolanda Ruiz y dije, oh, entendió que no es CNN, es ella y no es que no sea importante y no lo niega ni nada de esto, faltaba más, pero se presenta ahora como Patricia Yaniot, es su propia marca, entonces la reflexión es, podemos crear la marca personal así estemos en un medio hiperlocal, así estemos en un periódico de barrio, podemos crear una marca personal y podemos fortalecer nuestra reputación digital. Muy bien, punto cuarto, y ya voy, ya me pasé, ya me pasé, me están mirando mal, tener espíritu emprendedor, aquí solamente paso unas reflexiones porque de emprendedurismo ya hemos hablado y pues ahí está Sembra Media para que se conecten a Sembra Media y lo que dice Yanín, háganlo, háganlo, equivoquense rápido, pero no es por equivocarnos sino porque se aprende rápido y se corrige y se dan nuevos pasos. Espíritu emprendedor, sin embargo, una aclaración, transformarnos digitalmente no es sinónimo de tener que ser emprendedores, si queremos y si por nuestra forma de ver la vida está bien querer estar 20 años en un medio, es fantástico, es respetable, es, de hecho, es importante que haya periodistas que quieran estar en redacciones grandes o en redacciones pequeñas en medios tradicionales porque imagínense si todos quisieran, si todos fuéramos igual de emprendedores pues habría, todos los medios serían de una sola persona o de tres personas, los socios y ya. No, es importante pero todos, emprendedores, empleados, freelance, tenemos que apostar por la transformación digital y la reflexión es si queremos emprender ojalá sea por decisión y no por necesidad. En España se dispararon los medios digitales cuando llegó el paro, el famoso paro y muchos quedaron en la calle y les tocó emprender pero tal vez el mensaje aquí es piensen en que emprender es una posibilidad los que nunca la han pensado y no esperar a que sea una necesidad por supervivencia. hoy hablando de emprendimiento es más fácil que nunca crear un medio pero y por la experiencia con nuestra investigación de punto de inflexión y con Sembra Media y con Hangouts de periodismo sostenerlo puede ser tan difícil como antes si no se tienen cambios de mentalidad y si no se entiende que la publicidad ya no es, ya no fue. Muy bien, finalmente podemos transformarnos digitalmente podemos hacer todo esto cambiar nuestra cultura pero si no sabemos hacer periodismo pues está incompleto así que tenemos que entender que en el mundo digital hay características además del buen periodismo de la ética de la redacción correcta de todos los principios que no se han roto por lo digital hay otras hay otras cosas la interactividad si no hay interacción con las audiencias tal vez no estamos haciendo la tarea completa y aquí hablo de desde responder a los tweets que un lector o alguien de la audiencia le hace a uno obviamente no siempre se puede todo hasta utilizar formatos digitales no solo texto no solo fotos y no solo video que es lo que hoy todavía muchos medios hacen me atrevo a decir que el 80% 85% de los medios de los medios digitales latinoamericanos no hacen periodismo digital todavía están haciendo perfectamente lo que podían publicar en un periódico lo suben y ya eso no es periodismo digital pensar en las diferentes pantallas usar adecuadamente el enlace el hipertexto son características que debemos aprovechar para que realmente hagamos periodismo digital ah bueno este es otro dato o es una reflexión realmente no vayan a sacar ningún titular porque es un cálculo mío sacado de debajo de la manga pero realmente no hay muchos medios que estén escribiendo para la web incluso muchos todavía hacen videos mientras el youtuber entendió lo digital el periodista que está haciendo videos en internet está haciendo notas de televisión publicadas en línea caemos en cosas como el clickbait porque no hemos cambiado la mentalidad de que la publicidad es el único camino y para poder tener publicidad necesitamos tráfico y como necesitamos tráfico obtengamoslo de maneras legítimas e ilegítimas como el clickbait o las noticias mentirosas u otras cosas a propósito hay una campaña que mantenemos ahí de vez en cuando y es un click menos cuando vean una nota de clickbait de esas descaradas estas son las siete razones por las que Cristiano Ronaldo no metió el gol de penalti bueno un click menos recomendaciones finales antes de que me saquen a las malas reflexión clave cuando surgió el concepto de transformación digital fue la respuesta la transformación digital es la respuesta a esos disruptores la respuesta a esos pequeños empresarios de garaje digitales nativos digitales que están sacudiendo las cosas y entonces es una manera de decir nos transformamos digitalmente para sobrevivir para mantenernos para mejorar nuestras utilidades para ganar más para ser más exitosos y es verdad pero más importante para que tengamos más posibilidades de hacer impacto en el mundo si nuestro sueño como periodistas es cambiar vidas o ayudar a las comunidades o ayudar al país a la sociedad pues transformándonos digitalmente lo podemos hacer mejor para finalizar además de eso estrategia si hoy ustedes vieron muchas cosas raras y desde ayer y como que hay mucho por hacer hagan un plan no tiene que ser una estrategia de 80 páginas pero en una hojita cuáles son mis objetivos si quiero hacer mi transformación digital qué debería aprender qué debería desaprender qué malas mañas del periodismo tradicional o de nuestra vida tradicional deberíamos corregir es importante sin estrategia tal vez todo lo que hagamos se queda como que a mitad de camino reitero sacudirnos y sacudir el estado de cosas antes de que nos sacudan a nosotros y no temer ser pioneros no temer hacer algo que alguien nunca ha hecho en este caso el pobre pollito fue el primer valiente que dijo bueno nadie ha salido pero yo voy a ver qué pasa no sé qué le pasó no investiguemos esa parte de qué le pasó al pobre pollo pero ese es el mensaje lancémonos experimentemos obviamente podemos tomar riesgos medidos y tarea el desafío lo que les decía hagan un autodiagnóstico digital esta presentación la comparto miren los ocho puntos del cociente digital qué deben cambiar qué pueden mejorar yo tengo mil cosas y todos tenemos mil cosas por mejorar y establezcamos qué cambios podemos hacer hay cambios fáciles hay cambios difíciles por ejemplo yo debería entonces decir hasta las once de la noche miro internet para corregir lo que les contaba muy bien solamente termino diciéndoles los invito también a hangouts de periodismo hay sobre lo que acabamos de compartir hay muchos hangouts y hay noventa y siete en este momento así que y las reflexiones vivimos en el mejor momento de la historia para hacer periodismo estamos listos estamos nos hemos transformado digitalmente para aprovecharlo y los dejo con esa reflexión hay que hacer la transformación digital si no lo hacemos ahora en cinco años nos la hicieron nos sacudieron y nos quedamos atrás así que esa es la invitación muchísimas gracias a todos aplausos aplausos aplausos